Eran cien ovejas que había en su rebaño Eran cien ovejas que amante cuidó Pero una tarde al contar las dudas le faltaba una le faltaba una y triste lloró Las noventa y nueve dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue la encontró llorando temblando de frío Ungió sus heridas la cargó en sus hombros y al redil volvió y al redil volvió la cargó en sus hombros y al redil volvió la cargó en sus hombros y al redil volvió ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si tú eres un alma que sufre la angustia de sentirse sola en cruel hombre que es Hoy te traigo nuevas, nuevas de gran gozo Es el Evangelio que salva y redime y te da la luz Sea en la montaña o en la cumbre a creste Ya fuera en el valle o en el abismo cruel Cristo el buen pastor Quieren pastos verdes Confortar tu alma, vendar tus heridas y darte la paz ¡Suscríbete! 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 Gracias.